Saludos estudiantes, bienvenidos a LOC en Química General. Les habla su docente Carlos Andrés Martínez de la Facultad de Química Ambiental. En este video abordaremos el tema 3, correspondiente a propiedades de la materia y soluciones químicas, y brindaremos los conceptos básicos sobre la relación entre el soluto y el solvente. Antes de hablar del soluto y el solvente, es necesario definir qué es una solución. Una solución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Se compone de solvente y soluto. Por solvente reconocemos la sustancia que se encuentra en mayor proporción. El soluto es la sustancia que se encuentra en menor proporción dentro de la solución. Es necesario definir estos dos conceptos también. Hablamos de la misibilidad y la solubilidad. La misibilidad es la capacidad que tienen ciertos fluidos para mezclarse homogéneamente en todas sus proporciones. La solubilidad es la máxima capacidad que se puede disolver una sustancia en una determinada masa de solvente a una temperatura constante. De este modo definimos o ahondamos en la definición de solución. Una solución definida en nuestros videos como SLN es una mezcla físicamente homogénea compuesta de dos o más sustancias que reciben el nombre de soluto o solvente. El solvente como ya se había mencionado es la sustancia que se encuentra en mayor proporción mientras el soluto se encuentra en menor proporción respecto al solvente. En esta imagen mostramos el aumento de la cantidad de soluto ejemplificado en el color púrpura respecto al solvente. Encontramos que el solvente es el agua que está contenida en todo el recipiente y el soluto es la sustancia que estamos adicionando. De estos tres escenarios denominados como 1, 2 y 3, el único recipiente que tiene una solución es el escenario número 3. Ya que en los escenarios 1 y 2 no hay una mezcla homogénea, es decir, en toda la composición de la materia no es homogénea, a diferencia en la solución 3. De modo que en el único recipiente en el cual hay una solución es en el número 3. El 1 y el 2 corresponden a mezclas simplemente. En general cuando hablamos de soluciones nos referimos a soluciones líquidas. Sin embargo, pueden existir soluciones en los tres estados de la materia, es decir, en el estado líquido, sólido y gaseoso. Hablamos de las soluciones líquidas cuando tenemos un soluto, sólido, líquido, gaseoso y el solvente está en estado líquido. Un ejemplo es una solución acuosa, por ejemplo. Hablamos de soluciones sólidas cuando tanto el soluto como el solvente se encuentran en estado sólido. Un ejemplo de soluciones sólidas son las aleaciones, aleaciones de metales. Hablamos de soluciones gaseosas cuando tanto el solvente como el soluto se encuentran en fase gaseosa. Un ejemplo de una solución gaseosa podría ser el aire. Para que estos tres ejemplos sean considerados como soluciones, debemos cumplir con esta regla. Que en toda su extensión, es decir, a través de toda la materia de la solución, debo tener las mismas propiedades físicas y químicas. Es decir, en este punto y en este punto, las propiedades físicas y químicas de la solución acuosa, al igual que para la solución sólida y la solución gaseosa, deben ser iguales. El siguiente mapa conceptual permite distinguir entre la materia, las sustancias y las mezclas. Como clasificación general, tenemos la materia. La materia está formada por sustancias. Esas sustancias pueden ser tanto elementos, es un forma individual, como compuestos cuando están varios elementos sumidos. Es decir, los compuestos se forman por la unión de varios elementos. Por otro lado, las mezclas pueden ser la unión de dos o más sustancias. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Se diferencian las mezclas homogéneas porque tienen las mismas propiedades en toda la extensión de la materia, es decir, son soluciones, mientras que en las mezclas heterogéneas, las propiedades en toda la extensión de la materia son diferentes. ¿Cómo distinguir entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea? Simplemente debo verificar si a través de toda la composición de la materia, sus propiedades, o al menos el aspecto físico, es igual. Tenemos el ejemplo de una mezcla heterogénea que la mezcla entre agua y aceite. Las propiedades del agua son totalmente diferentes a las del aceite. Es decir, en la misma extensión de la materia existen dos propiedades diferentes, lo cual nos clasifica esta mezcla como una mezcla heterogénea. Dentro de las soluciones tenemos tres tipos de soluciones, tres tipos de mezclas homogéneas. Hablamos de solución insaturada cuando la cantidad de soluto está por debajo de la máxima cantidad que puede ser disuelta en dicho solvente. Es decir, el valor de la cantidad de soluto está por debajo de la solubilidad de la solución. Hablamos de soluciones saturadas cuando la cantidad de soluto es exactamente igual a la máxima cantidad que puede disolverse en dicho solvente. Hablamos de soluciones sobresaturadas cuando la cantidad de soluto sobrepasa dicho límite. Una vez este límite sobrepasado, se observa el fenómeno de precipitación. Como no es posible disolver mayor cantidad de soluto, la cantidad de soluto excedente se precipita en el fondo del recipiente. En el momento en el cual se precipita el soluto en el recipiente, la solución pasa de ser una solución homogénea a ser una mezcla heterogénea que las propiedades del líquido de la solución son totalmente diferentes a las propiedades del sólido que se puede encontrar en el fondo del recipiente. Es decir, una solución sobresaturada precipitada deja de ser una mezcla homogénea y pasa a ser una mezcla heterogénea. De modo que la cantidad de soluto determina una solución insaturada y saturada y en el caso de la precipitación hablamos de mezclas homogéneas. Hemos llegado al final del tema 3 del LOC en Química General. Ciudad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.